Me siento muy bien y me he preparado bien para esta pelea y mañana vamos a darlo todo en el combate para que la gente de Inglaterra se quede satisfecha. Volver a pelear otra vez en Inglaterra es otra gran ventana que se te abre en la carrera para poder hacer algo en tu carrera. Tienes que pelear en los eventos que tienen perspectiva para llegar lo más lejos posible. Mi oponente es peligroso pero yo también soy peligroso y mañana lo vamos a dar todo. Mañana nos veremos. Gracias por ver el video.